Yo creo que si la comida peruana fuera mala, yo no sé cómo fue que los peruanos encontraron ese sazón, de dónde viene ese sazón, si viene de los incas, si viene... Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Cien Nicole trayéndote otro video más. Mi gente, estamos en Perú, estoy en el nuevo departamento y nosotros lo estamos organizando. Traje muchísimas cosas de República Dominicana, mi gente, entonces estoy ordenando todo como yo lo tenía en RD. Otra cosa, mi gente, hay un par de videos que yo estoy subiendo y ya yo lo tenía grabado y lo estoy resubiendo porque hay personas que quizás no lo han visto. Pero no se desesperen porque yo vengo con muchísimos videos, muchísimos vlogs en Perú de comida, visitando lugares, un montón de cosas, mi gente. Así que ya tú, Chávez. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte y vamos a ver este video, señores, que se llama La Gastronomía Peruana en Bogotá, Colombia. O sea, ya llegó la comida de Perú a conquistar Colombia, señores, así que vamos allá. En los últimos años, Colombia se ha convertido en un atractivo destino para los inversionistas peruanos del sector gastronómico. Dentro de todo Colombia tenemos 250 restaurantes. En Bogotá tenemos alrededor de 100. Colombia alberga franquicias gastronómicas peruanas que han llegado a conquistar el paladar de sus ciudadanos. Pero la directora de Prom Perú Colombia destaca la existencia de restaurantes que ya se han convertido en una marca. Tenemos nosotros que destacar marcas que empezaron peruanos. Por ejemplo, Comi Perú, el primer restaurante peruano que apostó por la gastronomía peruana. Tenemos Nazca, 14 incas, que se encuentra en el centro andino. No se diga más, y vamos en búsqueda del pionero, de aquel que dio el primer ceviche y el primer lomo saltado en Bogotá. Al llegar por la calle 71, el olor a Perú es como ninguno. Y es que estamos en... ni Perú. Don Pablo Fernández. Don Cayo. ¿Cómo estás? Unica cola. Uy, qué mejor bienvenida, muchas gracias. El experimentado Chef nos demuestra por qué es el bravo de la cocina. Así se flamé el lomo aquí en Colombia, caballero. Como en el Callao, ¿no? Llegó a Colombia en el año 1991 y emocionado nos narra el por qué le puso de nombre Mi Perú a su establecimiento. Para mí fue algo grande, ¿sí me entiendes? O sea, yo demostrar que soy peruano y que voy a difundir mi gastronomía en otro país. Siento su emoción en estos momentos. ¿Por qué, Don Pablito? Yo soy... soy peruano, pero a morir, hermano. Wow. Eso se llama, señores, tenerle pasión a cocinar y también querer demasiado a tu país. Porque se le veía muy emocionado al señor. Increíble. ¡A comer! Lleva la gastronomía en la sangre. Prepara el lomo saltado en tan solo dos minutos. Y su restaurante ha sido visitado por diversas figuras del arte y el espectáculo internacional. Uno de los últimos, el mexicano Arturo Peniche. En este momento me encuentro con Pablo en su restaurante. Es un gran amigo mío peruano. El restaurante se llama Mi Perú, que está aquí en Bogotá. Arturo Peniche, para la gente que no sabe, él era actor o es actor mexicano. Hizo mucha novela con Talía, señores. Muy duro ese, bro. Riquísimo. Riquísimo. Pero en la capital colombiana existe también un restaurante peruano con un toque muy especial. La riqueza de nuestra gastronomía proviene desde nuestros ancestros, los incas. Pero ¿sabía usted que en Bogotá existe un indio del Machu Picchu? Bienvenido, los saluda el indio, el dueño del restaurante, el indio natural del Callao, 100% peruano. César Fernández, conocido como el indio del Machu Picchu, es el propietario de un restaurante que presenta la carta a su estilo. Luego le echamos salsa de soya, la de los chinitos. Y luego hacemos la magia, hacemos que la candela que está afuera ingrese dentro de Bogotá para darle un flameado espectacular a ese lomo saltado. Y la chicha morada tiene también sus pasos prohibidos. Ella se prepara de la mazorca morada, la única que se da en el mundo. Se hierve con agua, canela, anís y frutas y sabe a chicle, a bombón, bombón. Ay Dios mío, ese señor sí la está pasando bien, señores, con esos pasitos. ¿Por qué el indio y no el inca de Machu Picchu? Un cliente me dijo, ah, yo siempre te voy a buscar indio de Machu Picchu. Y de allí ya me quedé con ese sobrenombre. En su local, el chaufa mix marino es muy solicitado. La causa mix marina es repetida en todo momento. Todo es de momento, todo es fresco. Natural. Antes de irme, traté de replicar su meneíto chichero. Se hierve con agua, canela, anís y frutas y sabe a chicleas. Sabor. No, es que realmente me siento... Ese señor es un duro, señores. Ni Shakira se le acerca bailando, señores. Qué gracioso el don, de verdad que sí. Me siento en Perú, es muy rico. Una opinión sobre... Señores, pero yo quiero saber lo que dicen los colombianos. Yo pensaba que en la calle iban a entrevistar a los colombianos. ¿Qué pacho aquí? Sobre nuestra gastronomía, que es compartida por miles de colombianos. El ceviche peruano me parece delicioso y pienso que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo. Uy, ceviche rico, claro. Uy, bacano. Cuando le tira el limón por encima, rico el ceviche. Bello. La fama de los restaurantes peruanos... Cuántos platos. ...era ya conocida. Pero ahora podemos decir que en comida peruana... ¡Colombia y Perú, unidos! Señores, seguimos viendo que Perú está conquistando el mundo, Latinoamérica completo. Decían hace muchísimo tiempo que en todos los países del mundo había un dominicano. Ya eso ha cambiado muchísimo. Ahora, en todos los países del mundo hay un peruano y mayormente con su propio restaurante. Es increíble, señores. La gente se enamora inmediatamente de la gastronomía peruana. Y como siempre digo, señores, que no es con hipocresía. En verdad, es que la gastronomía peruana, señores, se pasa de buena. Todos los platos de Perú son buenos. No hay un plato que a usted no le den y se vuelva loco. Yo creo que si la comida peruana fuera mala, nadie hablara de ella. Pero, señores, es tan, tan rica que todo el mundo habla de ella cuando la prueba. Yo no sé cómo fue que los peruanos encontraron ese sazón. De dónde viene ese sazón, si viene de los incas, si viene de un montón de lugares. Pero de que la comida es rica, es rica. Y ahora que estamos aquí en Perú, señores, vamos a probar miles de platos que yo todavía no he probado, valga la redundancia. Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Así que atentos a muchos videos. Estoy resubiendo varios videos para los suscriptores que no lo hayan visto, señores. Así que ya tú, Chávez, dejen su like, suscríbanse. Esto es Cheneco. Chau.